Me trató y pasó lo que te conté. Ahora sí me quedo a mi hermana. Y tengo que ver por ella, porque si no, ¿quién va a ver por ella? Después me voy a quedarnos y grabar. Perdón. Sí, y a tu hermana las cogeron sin justificaciones. Bueno, pues, tenemos un caso. Podemos en hablar y van a tener que darle lo que les corresponde. No, no, yo no quiero pleitos. Mi papá siempre luchó para dejarnos algo. Pero ¿quién me va a decir que es por desgracia? Lo que no puedo dejar es el mentado seguro de bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes, Patricio? 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 Sí, Patricio. ¿Cómo te sientes, Patricio? ¿Cómo te sientes, Patricio? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no.